Que la mamá de la silla mía estaba guayándole a el marido de la hija de ella, guayándole una droga y unos cuartos, yo no quería que se lo guay dara, era una muchacha que le dicen Jocelyn. ¿En qué tiempo tenías tu corriente? ¿Por qué tú...? Casi dos, dos meses. ¿Por qué te voy a ir? Pero el problema es que yo no quería comer esto, ¿sabes? El problema, y me entregué a ella. ¿Cuál es el nombre tuyo? José Ángel C. A. 2. ¿Por qué ha llamado tu gato a los familiares de la situación contigo? No, imagínate, ya yo me entregué, ya yo estoy bien, y estoy bien, me entregué bien. Jorge, tú dices que todo viene por algo que estaba bailando la señora. Sí, bailando droga, bailando droga y me fue. ¿El nombre es? José Ángel C. A. 2. Estoy bien, estoy sano, estoy limpio, bien, no tengo golpe ni nada. Gracias por ver el problema. Mi nombre es equipado paraăng Y Like Hai, ¿por qué la Żeómp content es destinado a hacer tal vez medir poi de la niña para el olas? ¿Sabes? Gracias.